Tauro, horóscopo para este fin de semana, las energías principales para ti, la carta de las proyecciones. Mucho cuidado con los sentimientos o las emociones que puedas estar teniendo a tu alrededor porque parece que hay sentimientos, emociones que otras personas podrían estar manifestando o más que todo reflejando en ti como un espejo, así que atento con esos sentimientos o esas emociones. También para ti sale la carta del Sota de Bastos, veo que algunos de ustedes este fin de semana pueden estar mirando, observando, analizando algún tipo de lugar, tal vez para mudarte, para ir a visitar. Hay alguien también que podría estarte espiando este fin de semana. Tienes la carta del 2 de Bastos y mira, me encanta cómo estas cartas se están encontrando. Parece que aquí se están espiando ambas personas en el amor. Parece que aquí tú estás interesada o interesado en alguien y alguien también está interesado en ti y muy pronto podrán encontrarse. El amor es mutuo. ¿Qué te parece? Suscríbete, te mando un fuerte abrazo y te decreto luz y progreso.